Muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies garden warfare 2 y bueno gente en el vídeo anterior pues estuvimos probando al cactus de hielo que es súper bonito mirenlo nada más es súper genial el cactus de hielo me encanta porque bueno se ve así congelado se ve pues bastante navideño se ve también como que tiene frío y más aparte estuvimos jugando operaciones de jardín donde no nos fue muy bien hay que decirlo no nos fue muy bien espero que ya hayan visto el vídeo anterior si no lo han visto pues ya les hice un spoiler y pues hay que decir que el doctor zombie nos lanzó todo todo lo que podía al final y pues nos destrozó nos destrozó con tres yetis o sea la triple amenaza yeti que bueno pues de dos golpes nos mataban los yetis más aparte que te dejan congelado no puedes moverte y no puedes lanzar habilidades eso es súper triste así que bueno me quedé con ganas de jugar otra vez operaciones de jardín porque pues no puede pasar esto pero en esta ocasión les vengo a mostrar otra plantita nueva otra plantita del señor nueva y voy a ser el mejor equipo para operaciones de jardín gente voy a ser el mejor equipo porque voy a ir con pétalos de metal gente y voy a ir con el equipo a ver esperen si creo que voy a sacar la miniatura de aquí porque se ve más bonito este sitio creo que si me gusta más como se ve este sitio para la miniatura bueno pétalos de metal se ve súper genial y pues ya está ya tenemos miniatura gente este como le estaba diciendo a ver voy a hacer como le estaba diciendo voy a hacer un equipo de girasoles y cuando llevas en tu equipo un equipo de girasoles creo que no puedes perder de hecho me la voy a jugar incluso en difícil venga porque somos así de cracks y voy a elegir pues aquí cualquiera venga empezamos vamos allá y pues vamos a ir con puros girasoles el equipo girasol con pétalos de metal no sé cómo voy a titular este video pero bueno no sé tampoco cómo voy a titular el anterior el anterior fue el ataque yeti los yetis me atacan y me destrozan así le podría llamar pero bueno eso sería mucho spoiler a ver por aquí pétalos de metal dice que es una planta súper rara o sea que es buenísima no es súper rara pétalos de metal tiene más salud que los demás girasoles pero corre un poco más despacio eso eso no me gusta eh que corras más despacio pero da igual porque lo que queremos es destrozar no correr a ver estamos no no puede ser me tocó un mapa que no me gusta es donde saltas un montón no aquí no me gusta porque no me gusta a ver que hace pétalos de metal dispara bien me gusta como dispara pétalos de metal dispara pues como todo un girasol tiene muchos muchos disparos a ver cuantos tiene 50 disparos 50 destellos de metal ojo y no es que corra lento miren 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 si voy súper rápido bueno más también hay que decir que aquí pues como no hay gravedad no se nota que voy lento a ver pues vamos a ir con el equipo girasol el girasol de peluche tus enemigos se vuelven más fuertes ah cierto también quería jugar una con solamente yo o sea este sin amigos macotel sin amigos le llamaban bueno ya pusimos al girasol de peluche ya pusimos al girasol vampiro y también al girasol faraón y ya tenemos nuestro equipo de girasoles miren que bonitas son las girasoles eh pues ahora si vamos a destrozarles la vida y donde plantamos nuestro jardín el jardín no lo veo eh ahí está altar digo plantar altar ahí está plantar aquí en el sitio a Dave dice que le den a like a este video ya lo están viendo Dave dice que este va a ser un buen video vamos a destrozar con girasoles y si no destrozo con girasoles es que ya de verdad eh de verdad los zombies vienen cada día más difíciles a ver voy allá más aparte que bueno estoy jugando en playstation 5 ya se los había dicho desde la última vez todo se ve mucho más bonito hay que decirlo se ve mucho más bonito pero también hay que decir que la mira como que se mueve extraño ya había acostumbrado a la mira de playstation 4 y es distinto es distinto o sea los que tengan playstation 5 me comprenderán o sea y que tuvieron playstation 4 antes este y jugaron este juego también es distinto el la sensibilidad al mirar y no sé cómo acomodársela pues para que sea como en el play 4 a ver yo creí que la tenía pues por defecto igual a ver estamos defendiendo no voy a plantar nada la última vez creo que planté de todo y ni así pudimos contra los yetis por los yetis nos llegaron de todos lados y espero que en esta ocasión nos lancen yetis que quiero yetis otra vez 3 yetis para makoto por favor 3 yetis para destrozarlos aparte que ahora estoy en difícil y la vez pasada ni siquiera estábamos en difícil y aún así me destruyeron me destruyeron con yetis así que bueno ahora ahora sí a ver venga girasolitos vamos allá voy un poco más lento hay que decirlo pero miren miren cómo destrozamos eh es que aquí sí aquí sí destrozamos bueno no he destrozado a nadie porque no me dejan ahí está ahí va el primero aquí va el segundo bueno me quedé sin disparos lo cual es muy extraño porque tengo 50 ya vieron la mira cómo se me mueve esto es súper triste eh esto no me gusta muchos dirán makoto pero es mejor que la mira se mueva rápido porque así mueves rápido tu cámara pues sí pero para los que no somos de shooters que les recuerdo una vez más una vez más esto es algo que luego me llegan a preguntar makoto pero no que no te gustan los shooters no me gusta solamente este juego lo juego por ustedes y lo juego solamente grabando no lo juego fuera de cámara así como de diversión porque no no me divierte el juego o sea no me lo paso yo ahí jugando horas y horas de este juego a ver aquí tengo mi girasol de peluche ah no de metal pétalos de metal porque somos unos pétalos agresivos miren ponemos aquí una una de estas cosas y nadie va a poder con nosotros a ver miren 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 como destroza esta cosa no apunta o que a ver ahí está todos nos estamos curando voy a curar también aquí a mi maceta a ver ahí está pétalos de metal hace unos disparos muy rudos no miren 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 ahí va ahí va viene 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 los zombies vienen los zombies tranquilos que aquí los destrozo este zombie me está haciendo el quiebre o sea es un zombie más listo que el promedio vieron a ver hay que curar al girasol faraón perfecto a ver aquí viene este tomala tomala llevo 12 eh todos los girasoles creo que llevamos aquí buena cantidad de kills o sea todos los girasoles estamos apoyando apoyándonos tengo 160 de salud pues si es súper bueno este girasol eh el girasol pétalos de metal aparte que su disparo es buenísimo me encanta o sea es de los disparos que más me gustan en el juego de los girasoles porque hay el girasol faraón no me gustaba como disparaba por ejemplo el girasol de peluche si el girasol vampiro también ojo que ya están por ahí ojo que ya le estoy disparando yo también ojo que le estoy haciendo aquí el dio ojo que nos cargamos al viejito digo al gordito a ver por aquí llega este soncito igual y tendría que ponerme en modo modo hardcore cuál es el modo hardcore makoto el modo de plantarme y dispararles un rayo solar en toda la cara ojo que ese bicho se me nos escapa pero tranquilos eh yo tranquilo ustedes nerviosos a ver estoy tratando de aquí de curar a todos pero donde están mis amigos digo los enemigos a ver ahí está uno menos otro menos este me mordió eh bueno tranquilos que yo aguanto eh tranquilos si quieren pueden morderme soy un pétalos de metal pétalos de metal significa que soy pues súper resistente mira tú te vas a ir a tu casa crack a ver aquí te matamos a ver el pétalos de metal le llamaban makoto a ver donde están los demás eh que aquí debe de haber todavía algún bicho que no estamos viendo bien perfecto 750 que nos llevamos y los girasoles estamos un poquito descoordinados hay que decirlo eh pero de todas maneras somos un buen equipo de girasolas porque son girasolas no son chicas a ver de hecho esta tiene faldita no también si 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 pétalos de metal también tiene faldita que va a pasar ahora que sonó una música medio estrafalaria eh eh no lo sé pero espero que no lleguen muchos zombies a ver donde vienen los zombies que los destrozo eh a ver voy a seguir a mis amigos que ellos saben lo que se hace a ver aquí está este va sobre la flor vampiro eh bueno te curo te curo flor vampiro tranquila ahí está nos cargamos este otro me gusta como suena que disparo como metal como metralla de metal mira 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 tú traes un casco de metal pues nosotros te lo tumbamos con metal más metal a ver voy a poner voy a plantarme eh voy a plantarme en un sitio y voy a empezar a dispararles a todos los zombies que vean que vean me voy a plantar por aquí miren 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 subo aquí y ya me planto ahí estoy me les he plantado ojo que no controlo nada eh no controlo la mira así ni un poquito a ver quien me está disparando como se atreven ojo ahí veo algo eh teníamos que hacer algo en esta ocasión no sé qué es eso pero voy a voy a por ello eh a ver ahí está la flor de peluche ha caído estoy disparándole aquí esta cosa gente eh no sé si esto sea importante pero lo voy a destruir eh lo voy a destruir a ver tranquilos que yo aguanto 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 no me no me hace nada no me hace nada el coronel este asqueroso ni siquiera me curo aquí mira en su cara donde está el coronel ahora donde está el coronel ahora no bueno me lanzó me lanzó todo todo lo que podía y más ya viene por mí eh vienen a por mí este tipo brinca este tipo si sabe jugar este tipo se le nota en la cara que es un pro y yo no yo no le estoy dando eh a ver pero por favor dale ahí está por fin oleada completada no nos quitaron nada de salud se podría decir y pues hemos hecho lo mejor eh ojo que ahora ya hemos decaído 23 yo kills 31 el vampiro y 29 el faraón del sol el faraón está más fuerte que nunca y yo decía que era malo bueno a ver preparados para vuestra caída venga 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 que estamos preparadísimos doctor zombie 250 monedas un yeti 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 bueno no moneditas moneditas y un zombie stein feo oleada de jefes venga por favor los jefes nos nos hacen los mandados a ver hoy me siento ronco hoy si da mía o a makoto le está cambiando la voz eso ya no puede pasar por si alguien se lo preguntaba eh ojo ojo que el zombie stein me está lanzando con todo eh me lanzó como 20 niños pero yo aguanté como todo un crack o sea tranquilos miren yo aguanto aquí como todo un rufián bueno tal vez no eh tal vez no aguante tanto a ver tranquilos yo tranquilo ustedes nerviosos a ver a ver a ver yo me lo estoy dando de que yo aguanto todo pero la verdad es que no ya me voy ya me voy me voy de aquí por favor alguien cúreme perfecto alguien me estaba curando alguien bien el girasol de peluche girasol de peluche cúrame por favor cúrame cúrame otra vez ahí está hemos hecho aquí la la buena a ver ahí está me está curando por fin es que girasol de peluche a veces no no se coordina es como yo a ver aquí tenemos un profesor de estos eh el profesor me melouski no 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 puede ser el profesor me acaba de meter aquí un disparo increíble bueno eh no creo que perdamos porque somos muchos girasoles pero ya cayeron todos como es posible eh ya cayeron todos los girasoles y donde están mis girasoles a ver voy a revivir a mi girasol ahí está a ver tenemos que comernos esto tenemos que destruir a este zombie voy a poner aquí esto eh ya está todos se han revivido madre mía willy o sea revivimos un poquito y ya está caímos no es posible siendo girasoles hemos caído esto si es una tontería eh es tan difícil pero tampoco es tan difícil o sea pensé que mi equipo iba a aguantar más y nos iba a revivir a todos pero no no pasó bueno no importa vamos a estar más atentos ahora sí porque no sé cuántos revivires me quedan y no he comprado así que ya no hay que revivir gente ya no hay que revivir o sea revivir es trampa no no es cierto revivir está correcto lo que nos faltaron pues fueron macetas o que nos vinieron pues zombies pues de todos partes estoy nervioso eh se nota se nota en la voz macot a ver es que aquí yo debería de plantarme y empezar a disparar a todo lo que va ahí está les lanzo aquí de todo ahí va el de la puerta también tiene que caer no le estoy dando el de la puerta ni tantito a ver ya está donde están nuestros girasoles bien bien girasoles amigos jamás serán vencidos los girasoles unidos jamás serán vencidos ojo les estoy echando porras esas son las porras de aquí de México de la universidad no de la UNAM a ver venga no no puede ser me están haciendo de todo aquí llegaron muchos zombies muchos zombies pero yo estoy con esto y más miren 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 que podemos con esto y más me están haciendo el lío me están muriendo por todas partes el doctor este me está haciendo de todo no 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 me voy me voy me voy volando tengo 5 tengo 5 de salud no puede ser alguien revivame tengo 4 auto revivires tengo 4 auto revivires está bien que yo aguante un montón yo tanquee ahí a todos los zombies pero amigos ayúdenme ayúdenme también o sea tanqueando un poquito no a ver yo te curo a ti y tú me curas a mi crack por favor a ver este soncito creo que fue el que más nos mordió ese fue el que más nos mordió 32, 39, 44, 48 vale 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 podemos con esto y más a ver también hay que decir que me está sorprendiendo el faraón del sol porque es el que menos le tengo fe y es el que más kills lleva como es posible bueno también su disparo era un poquito más fuerte que el de los demás girasoles no a ver ahora si unidos venga unidos todos a ver aquí voy a plantar esto por si las dudas si 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 me conviene plantarme aquí esto a ver que pasa que no los destruyo me está mordiendo eh me está mordiendo me está mordiendo aquí vienen con puerta tranquilos tranquilos zombies con puerta yo los aguanto yo los toreo viene super cerebros también aquí al equipo bueno 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 vienen todos eh a ver aquí tienes zombie con puerta vete a tu casa crack a ver teníamos un super cerebros eh tenemos niños tenemos de todo los niños los niños explosivos ahí está le estoy disparando un poquito a todos a ver por favor cúrenme mientras yo los curo también a ustedes a ver aquí super cerebros son la clave eh super cerebros es la clave a ver dónde está mi margarita quiero poner mi margarita ahí está ojo curen 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 al girasol vampiro perfecto perfecto ojo que este nos está disparando a quemarropa aquí también este super cerebros es salvajísimo pero bueno ahora si lo tenemos super controlado ahora si lo tenemos super controlado he dicho y ya está hemos podido con todo bueno 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 no sé no sé como sobrevivimos ahí a la oleada de super cerebros de zombies all stars venían con todo pero es que puse mi macetita y ya está eso es lo que a veces Me falla, poner la maceta En un buen lugar Llevo 39, mi equipo lleva 49, como es posible que lleven tantas kills 55 y 53 Ojo que ya bajó El faraón del sol, eh, ya bajó de puesto Venga, 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 vamos para allá Voy con el faraón del sol Voy con todos, de hecho Ahí está, le disparamos aquí un poquito a este sonso A este otro Es que miren, miren, cuando llegan los girasoles Los zombies se asustan No, no es cierto, eh Los zombies nos asustan al parecer Te curo, crack Aquí estoy, vieron como de horrible Se mueve mi mira A ver Estoy disparando con todo este Bicho y no cae, eh, también hay que decirlo Este Bicho no cae, por nada ¿Será que mi disparo Es más débil que el de otros girasoles? Por eso tengo tantos disparos Tal vez sí, eh, bueno, estoy haciendo Un montón de asistencias también Carrera de puntos de control Ah, amigo, era una carrera de puntos de control Y ni siquiera lo vi Bueno, me da igual completamente Mientras que no nos destruyan el jardín, eh Porque también estoy viendo que el jardín Lo tenemos Lo tenemos súper mal, eh A ver, a ver, a ver, a ver, gente A ver, le estoy disparando a todos los que veo A ver, ya los dejé blanditos Se podría decir que les Eh, oleada completada Pero yo vi que todavía quedaba un zombie, eh Bueno Nos han bajado mucho La salud del jardín Pero muchísimo En esta oleada Hay que poner algo aquí que defienda el jardín Mientras nosotros no estamos Oleada especial Tipos de qué? Tipos de acero? A ver, ahí tienes, crack Bueno, lo destruyó el girasol de peluche Se notó Los tipos que vuelan Eso, los tipos que vuelan Aquí le hago todo el lío Aquí le estoy haciendo todo el lío Pero la verdad es que no A ver, tengo muy poquita salud, eh Hay que decirlo No puedo ni contra uno de estos No podía ni contra uno de esos A ver, alguien me revive Muchas gracias El girasol de peluche O sea, ¿pego muy poco o qué pasa? A ver O sea, yo estoy acostumbrado a que los zombies caigan ante mí Pero de una A ver, me estoy metiendo aquí en la boca del lobo Y esto solamente lo hace un tontito Ahí está Bueno, ya están todos aquí Todos mis amigos Perfecto Perfectísimo Ayudándome Ayudándonos Y aquí hay otro volador Estos voladores Perfecto Bueno, el girasol vampiro Es tan crack Que utiliza su rayo solar Para dispararle a uno Que está en el aire Mientras viene cayendo Eso lo hacen solamente los pros Solamente los pros Ya lleva 71 Se los dije Que la flor vampiro le estaba dando cancha A la flor de peluche A ver, se viene Ahora sí La oleada buena Tres yetis Queremos tres yetis Bueno, no A ver ¿Dónde están los yetis? ¿Un yeti? Por lo menos no Bueno, tenemos dos zombies Stains feos Moneditas Y a ver si podemos, eh Bueno, yo creo que podemos Con esto y más, eh Correct A ver, se supone que tengo más salud Pero a lo mejor estoy perdiendo En ataque Ah, ojo Ojo que no solamente vienen Los gigantes, eh Ojo que viene de todo A ver, le estoy disparando Un montón a este bicho A ver, ojo que me está Disparando un montón Este bicho a mí A ver, la salud del jardín Hay que decir que tenemos poca salud Hay que decir que mis amigos Están replegando Yo voy a hacer lo mismo Voy a replegarme aquí con ellos Porque así somos Nosotros los girasoles Bueno, estoy brincando, eh Estoy brincando y disparando Eso es algo que no suelo hacer mucho Pero ya lo estoy haciendo Porque, guau Increíble la jugada Que le estoy haciendo a este zombie Stain Es increíble esta jugada, eh Jugada maravillosa Ahí está, zombie Stain Mira, que te voy a plantar aquí esto Me acaba de desplantar de un golpe Pero es que le estoy disparando Desde el aire Ya cayó Ya cayó el primero A ver, la salud del jardín Tampoco es que esté de lo más óptima Pero, pues Podemos con este más, eh A ver, ahí está Ya cayó otro Es que me roban las kills, eh Yo los debilito Y ellos los matan Bueno, está muy bien Somos un equipo Somos un equipo Si gano yo, ganamos todo Si ganan ellos, gano yo también O sea, es lo mismo A ver, ya le puse ahí un girasol Para que se entretenga Un girasolito Mira, mira, mira Cómo te hago todo el lío Me robo los girasoles Digo los soles Eh, tenemos problemas, eh La salud del jardín está muy baja Y yo estoy aquí centrándome en este bicho A ver, qué pasa ¿Quién nos está mordiendo el jardín? Estos, estas cosas Estos bichos A ver, voy a tener que ponerme en el modo hardcore Extremo A ver, ahí le va el modo hardcore Me acaba de desplantar Porque es así Y el jardín ya está en las últimas, eh Hay que evitar que toque el jardín Hay que evitarlo Hay que curar también al vampiro Que nos está curando La flor vampiro, cómo sabe Con quién venir, eh Dice, voy con pétalos de metal Porque me está defendiendo Como no veas Porque de hecho La flor vampiro tiene muy poquita salud Pero muy poquita salud Ya ha caído Ha caído ¿Quién queda? ¿Quién queda? Y solamente quedan los frágiles Queda ese Perfecto Bueno Lo hemos completado Y creo que ya hemos ganado, ¿no? Hemos ganado Jardín defendido Eso fue más fácil que caer de un tronco Se los dije Cuando llevas cuatro girasoles Así sí Así sí podemos destruir, eh 48 Bueno, hizo 83 Empató con el faraón del sol La flor vampiro Increíble Increíble Y todavía esto no acaba, eh A ver, ahí está otro que me quito De encima No sé ni siquiera Hacia dónde voy, eh Cracks A ver, nuestro amigo Tiene problemas Voy a intentar revivirlo Ahí está Ahí está Le estamos dando aquí salud Bueno Cómo vinimos a tanquearle la vida, eh A ver Y ahora él se va sin mí Porque así son Me dejan A ver, otro Otro más A ver Y ahora para dónde vamos A ver Yo estoy siguiendo este sonso Pero creo que no sabe Dónde está la zona de aterrizaje Aquí está Ojo Ya llegamos a la zona de aterrizaje Estos son los más listos, eh El girasol de peluche Y el girasol vampiro Ahí está Mientras tanto nos curamos Aquí en la oleada zombie Destruimos unos cuantos más A ver, va, va, va Ahí está Otro menos Quedan ocho Estamos todos en la zona de aterrizaje Estamos todos aquí Nos acaban de lanzar una bomba pestosa Este sonso Bueno Increíble, eh La partida con los girasoles A ver Se me acaban de caer incluso los audífonos Ahí están Y pues gente Yo creo que eso sería todo Por este video Nos la pasamos En dificultad difícil Nos llevamos muchas recompensas 12 mil 13 mil 15 mil Bueno, me parece poco, eh 15 mil 100 Y lo hicimos súper bien, eh Hicimos una partida Magnífica Bueno Me hubiera gustado Enfrentarme a tres yetis Con mis cuatro girasoles Para que realmente vieran El poder O de hecho Para la próxima Voy a poner cuatro plantorchas ¿Por qué? Porque puedo, ¿no? Bueno No importa Yo creo que para la próxima No vamos a jugar operaciones de jardín Voy a hacer otra cosa Porque ya fueron dos videos De operaciones de jardín Les mostré Al cactus De hielo También les mostré A pétalos de metal Que la verdad Aguanta muchísimo Dispara súper bien Lo malo Es que como que Aquí también nos creo O no sé O sea Yo siento que quito menos Y pues De todas maneras Es súper genial Pétalos de metal Es una planta súper rara Y pues Por eso es tan chida Así que Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar Compartir Suscribirse aquí al canal Si no lo están Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao